En memoria de la gran Dolores O'Neal, una mujer, el arco bonito de nuestra historia, que fue antes y después, en honor a su verdad, me mostró, con esta canción, una maría de un amor, morando de puertos, que se entreguen, esto es Zombie. Otra cabeza cuelga con humildad a un niño lleva lentamente, y la violencia causó este gran silencio a quienes engañan. Pero ves, no soy yo ni mi familia, en tu cabeza, en tu cabeza, ellos pelearán, con tanques y bombas y bombas y armas, en tu cabeza, en tu cabeza, ellos llorarán, en tu cabeza, en tu cabeza. Soy mi, soy mi, soy mi, que hay en tu cabeza, en tu cabeza. Soy mi, soy mi, soy mi. Soy mi, soy mi, soy mi, soy mi, soy mi. Otra madre se está rompiendo y su corazón se hace cargo. La violencia causó este gran silencio y nos equivocamos. Es lo mismo desde mil nueve dieciséis En tu cabeza, en tu cabeza ellos pelearán Con tanques y bombas y bombas y armas En tu cabeza, en tu cabeza ellos llorarán En tu cabeza, en tu cabeza, salve, salve, salve Que hay en tu cabeza, en tu cabeza, salve, salve, salve Todos hemos actuado como zombies alguna vez Hoy siendo órdenes, sin ninguna dirección Y seguimos siendo zombies, usando nuestros dispositivos Aferrados al sistema Pero podemos empezar a cambiar y a explotar Podemos derrotar al sistema Y empezar a vivir en libertad Oh, 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 oh Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.